Hoy para hablar de un tema más universal, las lecciones que ha dejado al mundo esta pandemia del COVID-19. Estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado y me acompaña nuestra editora internacional Margarita Rojas. Margarita, buenas noches. Juan Roberto, la pandemia nos aterrizó a una realidad que casi siempre la soberbia humana nos oculta. Somos igualmente vulnerables aquí o en los países ricos, en el norte o en el sur. El coronavirus es un enemigo común que no escoge raza, religión ni condición social. Margarita, eso que es cierto para los seres humanos lo es también para los países. Juan Camilo Merlano investigó sobre cómo han reaccionado las naciones frente al coronavirus en su relación con el resto del mundo. ¿Qué ha pasado con las fronteras? ¿Se ha alterado la confianza? ¿La geopolítica mundial se ha transformado? Aquí algunas respuestas. ¿Qué ha pasado con las fronteras? El sistema no estaba listo. Tampoco quienes lo manejan. Desde las porosas fronteras terrestres, terminales aéreos, puertos, fábricas, hasta palacios de gobierno, el COVID-19 se abrió paso, poniendo en jaque las bases sobre las cuales se construyó la idea de globalización y amenazando décadas de progreso. Profesor Stiglitz, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Joseph Stiglitz no es solo premio Nobel de Economía, sino uno de los más importantes estudiosos y críticos de la globalización. Fue consejero económico del presidente Clinton, jefe economista del Banco Mundial y ha escrito decenas de libros, desde el malestar en la globalización hasta capitalismo progresista. Me gustaría empezar con las implicaciones en términos de la globalización que está teniendo esta pandemia. Para usted, ¿cuáles son esas implicaciones y cómo cree que nuestro mundo va a cambiar no solo ahora, sino después de la pandemia? Ahora mismo creo que hay dos fuerzas que se oponen. Una de ellas es que hemos dado cuenta en los Estados Unidos y en muchos otros países de que hemos desarrollado cadenas de suministro globales que no son muy resilientes. Un país fuerte como Estados Unidos se da cuenta que ni siquiera podría fabricar máscaras o no podía ser un simple equipo de protección. Pocos de esos productos eran complicados, como ventiladores o las pruebas. Así que podría decirse que hasta cierto punto debe haber un reaseguramiento en la reconstrucción de las cadenas de suministro globales y eso marcará una gran diferencia para la globalización. Lo segundo es que una vez más nos damos cuenta de que compartimos un planeta pequeño. Ya sabe, los virus no llevan pasaporte, no llevan visas, atraviesan fronteras tal como los gases de efecto invernadero. En efecto, sin pasaporte ni visa, el COVID-19 ha llegado a 191 países y regiones del mundo, planteando el primer gran reto para un sistema que encontró una respuesta aparentemente fácil, cerrar fronteras. 142 países establecieron cierres completos o parciales, como es el caso de Estados Unidos, que no solo cerró su frontera terrestre para viajes no esenciales, sino que suspendió la mayoría de audiencias para procesos de solicitud de asilo. Cerca de 60 mil personas están varadas en refugios como este, en Nuevo Laredo, México, con pocas medidas de salubridad en plena pandemia. Llevan casi un año a la espera de una audiencia y pueden durar mucho más. Tenemos que seguir esperando todavía, y como están las cortes que las cambian y las cambian, y la mía me la cambiaron para el siguiente año. Para nosotros ha sido muy desesperante, pues nosotros estamos desde el año pasado, octubre, y estamos esperando pues que una respuesta, que se abran las fronteras y poder seguir nuestro curso, pues el objetivo es entrar a esta nación americana. Conserven la calma, no descuiden sus niños, tenganlo siempre a la mano, cojento de la mano. La frontera colombo-venezolana también tiene sus propias historias. Por donde usualmente se movilizaban más de 40 mil personas al día, hoy solo retornan 200 hacia el lado venezolano, porque así lo dictaminó el gobierno del vecino país. Son miles los que esperan en campamentos improvisados como este, en las inmediaciones del Puente Internacional de Tienditas, como Anderson, que en este saco lleva ropa, juguetes y otros regalos para su pequeña hija, que nacerá pronto y él espera llegar a tiempo. Me alegra y ese es el motivo con que uno se despierta todos los días y esa es la fuerza que le da a uno, aparte de Dios, que le da la fuerza a uno, la familia, que uno lo va a regresar y ver otra vez. El tránsito aéreo también se vio golpeado. Este es el aeropuerto internacional de Dulles, que sirve a la capital de Estados Unidos, Washington. Antes de la pandemia, alrededor de 50 mil viajeros hacían uso al día de esta terminal. En los peores meses del COVID-19, la operación aérea se afectó en un 80%, un pequeño reflejo de cifras más dramáticas. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en 2019, las aerolíneas transportaron 4 mil 500 millones de personas. Se estima que este año serán por el orden de las 2 mil millones de personas, retrocediendo 15 años de crecimiento. Entonces, la industria de las aerolíneas no se va a recuperar y ser lo que era antes. Yo no lo creo. Y la gente va a querer, probablemente, hasta que la pandemia esté totalmente controlada. Y eso quizás será en uno, dos, tres años. O podría ser más que eso. La gente va a sentir que quiere guardar distanciamiento y eso significa que las aerolíneas continuarán, pero tendrán que estar menos llenas. Y eso significa que los precios subirán. Y eso significa que habrá menos viajes. Una recuperación lenta y penosa. Pero en el caso de la inmigración, el tono es más esperanzador. ¿Usted cree que esto es tan solo una excusa y que después de la pandemia, incluso con vacuna, vamos a continuar teniendo estas políticas más duras hacia la inmigración? Bueno, eso está reflejando algunas cosas que estaban pasando antes de la pandemia. Estaba esta especie de nativismo de Trump. ¿Usted cree que estamos retrocediendo de alguna manera? Bueno, nosotros vemos esta batalla que se estaba llevando a cabo, yo creo. Tengo que creer que las voces de la luz van a imponerse sobre las voces de la oscuridad. Las voces de la oscuridad a las que se refiere el profesor Stiglitz, paradójicamente, son las de algunos de quienes toman las decisiones hoy, en un mundo que parece huérfano de liderazgo y en donde las dos principales potencias, Estados Unidos y China, están más concentradas en su propia disputa que en asumir las riendas de la crisis. Durante los últimos años, especialmente bajo la administración Trump, ha habido una tensión creciente entre Estados Unidos y China y eso está por encima de todos los países en el mundo. Las preocupaciones sobre la competencia económica, ciberseguridad, democracia, derechos humanos, todo esto, las tensiones en tantos asuntos diferentes ha incrementado y eso obviamente va a tener muchos efectos. ¿Pero cuál cree usted que será el impacto? ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Quién va a ser el próximo líder después de eso? Estados Unidos ha venido perdiendo respeto bajo Trump por una cantidad de razones variadas y la pandemia ha traído a casa la deficiencia de todos los problemas. La afirmación del profesor Stiglitz se encuentra soporte en esta encuesta de Pew Research realizada en 13 países. Los niveles de desconfianza en Trump se sitúan en el 83%. Los ciudadanos en el mundo hoy confían más en los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China antes que en Trump. Algo que para otros académicos como la profesora Nina Hall de la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins en Bologna, Italia, era previsible. La administración Trump no ha tenido ningún interés en ayudar a resolver los problemas locales. De hecho, a menudo ha socavado a sus aliados de manera muy activa y creo que ciertamente en Europa ha sido una realidad como de qué sucedió con esa relación que apreciamos y que nos gustaría continuar teniendo. Una relación sólida con los Estados Unidos, pero que se ha vuelto increíblemente espinoso y difícil. Esa realidad, dice Hall, le ha servido de oportunidad a China para ocupar mayor protagonismo. Creo que hay formas muy concretas en las que China está ocupando un papel de liderazgo. Está financiando a la ONU misiones de mantenimiento de paz de la ONU. No estoy segura del incremento relativo, pero ciertamente es un incremento mientras que Estados Unidos retrocede. Segundo, creo que China ha jugado un papel muy fuerte recientemente en el cambio climático. El protagonismo de Estados Unidos en escenarios de cooperación se ha reducido por decisiones como su retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o del Acuerdo de Cambio Climático de París, la reducción de recursos a Naciones Unidas y más recientemente, la salida de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto ya venía propiciándose bajo la premisa de América Primero. Ahora, con la pandemia, la cooperación pasa por momentos difíciles. Muchas organizaciones internacionales que trabajan con población vulnerable, como Refugiados o el Programa Mundial de Alimentos, que acaba de recibir el Premio Nobel de Paz, su trabajo es más difícil. Es más difícil enviar ayudas cuando tienes que preocuparte por el COVID. Es más difícil encontrar hogares para refugiados y asegurarse de que gente desplazada pueda obtener la ayuda que necesita cuando los países están cerrando fronteras, cuando gobiernos están poniendo todo su dinero en programas de rescate doméstico y son reticentes a dar dinero a organizaciones internacionales. Pero hay esperanza y la respuesta parece estar en la misma globalización e interdependencia hoy cuestionadas. Hay un esfuerzo global para producir una vacuna y terapias y lo que espero es que cuando tengamos éxito en conseguir esa vacuna no tengamos nacionalismo de vacunas, sino que tengamos cooperación global. La vacuna muy seguramente tendrá la marca estadounidense, luego de 12 mil millones de dólares invertidos para producción y distribución, asegurando también cientos de millones de dosis y planteando una disyuntiva al presidente entrando. ¿Liderar el proceso de vacunación solo en Estados Unidos o iniciar un mandato presidencial con pie derecho en el ámbito internacional, disipando dudas sobre en qué país recae el verdadero liderazgo?